En Televisión de Cataluña nos dedicamos sobre todo a hacer programas de televisión y en lo que hace referencia a los programas educativos, muchas veces sus formatos no son del todo útiles para las escuelas y para los entornos educativos en general. Por eso necesitamos nuevas maneras de hacerlo, nuevas formas de comunicarlo, nuevos formatos. Y la plataforma MyDocumenta es una herramienta realmente útil para poder hacer ese tipo de trabajos porque es abierta, porque es flexible y porque nos deja trabajar nuestras ideas con mucha libertad. Creo que es realmente una plataforma multimedia muy interesante para el uso educativo. MyDocumenta nos da la posibilidad de poder hacer unos recursos más útiles, más ajustados a las auténticas necesidades de los estudiantes en general.